Mi gente nos dijeron que aquí había un lugar, una que vendían figuritas que quería comprar y compré todo esto y dos que también había maquinita, así que dos por uno mi gente, vamos a jugarle aquí miren, esas son como en negro uy suena diferente suena un poco diferente, me hace confundir esta a ver, ya más o menos le voy cogiendo el tino, más o menos como suena les cambié solo 70 mi gente, para ver primero que tal era la maquinita no, nada, por ahora nada primeros 10 gastado y nada no, casito a ver, necesitamos que nos salgan primos porque hasta ahora no nos va saliendo nada uy suena diferente, suena bacán, me gusta en parte y en parte no vamos ahora a campana, naranja y cereza nada a ver como suena cuando dan premios bien escuchen, escuchen esa moto no es de escuchar pero escuchen no se dice escuchen pero se escucha bacán bueno, por lo menos ya sabemos como suena cuando dan premios ahora coco, naranja y cereza ok hasta ahora no hemos ganado ninguna doblada aquí tiro de 4 doblala, doblala tu, a ver que tal lo vas mira tu ya ganaste tu primera, a ver voy a ver si yo también gano bien, 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 muy bien, muy bien bien, 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 doblala tu, doblala tu, a ver dale, dale doblala, doblala, donde sea, donde sea tu puedes ahí la perdimos vamos a darle 2 aquí y 2 acá doblemos hasta ahora vamos resistiendo bien una más, una más aplasta una más ya, 2 a 7, ojalá que no salga 7, 7, 7, 7, 7, 7 no, eso no lo apostamos tiro de 5 mucha posibilidad de ganar pero ok, dale, dobla confía en ti nada bien, 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 bien la alcanzamos a recuperar solo estos 3 1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1 y ganamos bueno, suena un poco diferente pero yo me estoy más o menos acostumbrado vamos, 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 vamos nada, elige 3 una grande, una grande, una grande ahí pasan los caballitos nos queda 40, espérate, espérate elige 2 nomás, 2 2 nomás tiro de 4 bien, bien, bien ahí ganamos bueno, perdimos solo uno 7, 7, 7, sandía, bar, coco y cereza nada, dale, elige 3 vámonos vamos, laige bar, 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 bar nada que hacemos, que hacemos mi gente, si quieren que vengamos a jugar más seguido para acá no olviden dar su like no suscribirse, vamos a hacer ya tiro un poquito más grande ya para ver si nos retiramos o nos vamos ya espérate, no tanto ese a ver, que nos sale último tiro mi gente, espero que les haya gustado el video no olviden darle like no olviden suscribirse y hasta aquí nomás lo dejamos nos vamos con nuestra figurita y bueno, no nos fue nada mal no nos fue, bueno, si nos fue muy mal pero es por primera vez que jugamos aquí así que nos vemos mi gente si quieren que sigamos jugando aquí no se olviden de su like no se olviden de su like